En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor y me muero Me muero por ti mi amor Luna, luna, yo sin su amor y me muero Luna, luna, yo sin su amor y me muero En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura, con esa brisa tan suave que acaricía tus cabellos, siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor. Luna, 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 tú sabes que la quiero, luna, 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 yo siento amor y me muero, luna, 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 tú sabes que la quiero. luna, 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 yo siento amor y me muero, me muero, por ti mi amor. Y nos vamos con Alfonso Cerchal, Luis Fabián Fernández y nuestro campeón Aguilguillén Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada No tengo plaza, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada No tengo plaza, es la verdad, para qué plata, si eso no es nada Porque la gente vive criticando que no tengo plaza, que no tengo nada Y un abrazito para Carlos Marín, Jorge Rodríguez y el Porto Garrido Y como dice vos, tiri clarinete, tijotece, cierto, hermano caro Madrid, Duda Cortés y Fran Mesa Levantamos un cariñito a tres mesas de los ríos, Manuel Villadiego y Freddy Molina Y un cariñito a tres mesas de los ríos, y un cariñito a tres mesas de los ríos, y muchos ríos Y un cariñito especial para Ocha Uñazes y Coyo Rochero Oye, Irtán Fox, Ángel Bolón y Daniel Cero Como soy pobre, vivo trabajando para mi sustento y poder gozar Como soy pobre, vivo trabajando para mi sustento y poder gozar Me tomo mis tragos en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval Me tomo mis tragos en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada? No tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada? Para ti Gino, para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Hombre ya me tienes cansada, tú me afuera, arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no puedes nunca más, te lo he dicho ¡Hilma! ¡Hobrame la puerta! No, te dije que no, no y no Y seguimos con esta ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, no me verás llorando detrás de la puerta Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Ay, 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 ay Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Ay, vida mía, no puedo estar sin ti Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Ay, vida mía, no puedo estar sin ti Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Y qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro Y cómo entregarme en cada nuevo suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Un recuerdo perdido Y nada de nada Y cómo voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque duela por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Y por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro Y cómo entregarme en cada nuevo suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Y cómo voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Gracias por ver el video. ¡Cumbia! ¡Esta es mi cumbia! ¡Miguela, miguela! ¡Junto a los... ¡Titos, siempre titos! No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte. Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir. Pero dime tu belleza, ¿cuánto, cuánto te va a durar? No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor. Y vivir. No, ya no quiero nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor. Y vivir. Y vivir sin tu amor. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte. Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir. Pero dime tu belleza, ¿cuánto, cuánto te va a durar? No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor. Y vivir. Mentira nada más, jugaste con mi amor. Ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor. Y vivir, vivir sin tu amor. Música. 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 ¡Bravo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con amor! ¡Dime tú con boneros! Dime tú Que estoy cansado de andar los caminos Que este clandestino mi vida marcó Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de tu lado Tras un desengaño, tras un desamor Hazle saber Que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella Ya no podré vivir Siento que Esas palabras que ocultan tristeza Lástiman el fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo a mi lado Ha entregado parte de su vida Todo su querer Cris estoy yo Porque me siento culpable En su llanto, toda su tristeza Todo su dolor Y con sufrimiento Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Dile tú Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo Y solo en el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Para toda la Argentina Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo Y solo en el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Ya no sé vivir Cumbia colombiana Para toda mi que gran ¡Vencio más! ¡Vencio más! Va caminando por la escena El trabajador Con fortaleza Porque se siente un matador Que cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede Lo puede todo Con su gran fuerza Va mirándose a las labras Pa' combatir Toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador El matador Lumbia colombiana Lumbia colombiana Va caminando por las escenas El matador El matador Con su familia Con el sombrero del costado Haciendo alante De su grandeza Sangre de padre colombiano Hijo prodigio De esta tierra Y suena en huacharangas Y timbales Que tocarán en cada paera Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador El matador Lumbia 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 Gózala mi vida Música No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Música Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Música Música Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Música Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Música Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos, este amor que nos brindamos merece la eternidad, por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás. Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Es cosa ya de tonto, pues que ha pasado de moda, aquel que da serenatas, o aquel que regala rosas. Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los... Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Música Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Música Música Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Música No debe morir jamás, como los unicornios, van desapareciendo. Música Amar y ser amado, es darse por completo, un amor como el nuestro. Música No debe morir jamás, jamás. Música 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 Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pase el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Música Música Tomaré para invitar, porque no puedo olvidarme de ti. Música 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 muy feliz, que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón, de mi existir, amor por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo, para mí Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón, de mi existir, amor por favor Nunca me faltes, porque tú eres todo, para mí Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el halo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el halo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el halo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el halo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el halo en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Enfernal en pedazos, ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Negrita! De que sentirme como el frío Oye Oye Suéltame ¡Va la calle! De que sentirme como el frío Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Vámonos! ¡Negrita! 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 Hoy se que muy temprano la casa de chola, porque dijo muy solos no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverán Pero ni timidez no tiene remedio, y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirles, que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escuchas en otro mundo, no tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo, creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Y lo que quiere es que la abrace Chica grupera Revancha Revancha Ya no sé qué es lo que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Ella se pone frente al escenario, pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo, para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta, esa es la novia de todos los artistas Chica grupera Chica grupera, alegre y parrandera, la más coqueta y la más listera Chica grupera, alegre y musiquera, después de cada show un grupo se la lleva ¡Y yo la vi! Salió con los palmeras, alegría, trinidad, después con lo de palmar, con los lillo y huepa hate Después el chirupo, níquel, fue con cal y con caniches, paseó por Santa Fe y se fue a la capital Con la honda, sabanera, con montana y volcán, con ráfaga, la cumbia y también la nueva luna El jabón de los sultanes también se la llevó, pero al final la encontré ¡Con quién! Con los chicos de revancha Y también con el yanqui Chico pirata Ella llega muy temprano al baile, pues quiere ver al grupo que es de moda Ella se pone frente al escenario, pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo, para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta, ella es la novia de todos los artistas Chica grupera, alegre y parrandera, la más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera, después de cada yungo, pues se la lleva Y yo la vi Y yo la vi Con la media naranja, Santa Marta y Montequito, con los charros y la mafia, media lunas y gorilas Son muy canos con potencia, la guerra de los colores, la rosa tambor, tambor Todos ellos la llevaron, pero al final se quedó ¿Con quién? Con los chicos de revancha Chica grupera, alegre y parrandera, la más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera, después de cada yungo, pues se la lleva Chica grupera, alegre y parrandera, la más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera, después de cada yungo, pues se la lleva Chica grupera, alegre y musiquera, alegre y musiquera Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que con su magia borrará el dolor Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que con su magia borrará el dolor Mueva Cumbia 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 Con más sabor Llega Amar Azul Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista Corrientes Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solos por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tu amor lo que yo siento Siento que si tu te vas, ya nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tu me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tu, que es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor Yo moriré, si se vive aquí, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Emiliano Emiliano Y Pami Cumbia Cumbia Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solos por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tu amor lo que yo siento Siento que si tu te vas, ya nunca volverás, y que vas a olvidarme Pero tu me dices que, no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tu, que es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor, yo moriré Si se vive aquí, nada te costará, olvidar este amor, por otro amor Dime tu Dime tu Dime tu Dime tu Dime tu Dime tu Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Me dije todo es una mentira Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste me Fuiste 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 Él Gracias por ver el video.